Bueno, ya se calentó el agua ya. Se recalentó, ya se va secando. Doña Marcela le va a mirar la estupanza. Ahí te bañas con eso. No, se quema pues porque el líder no va a querer puchar nada así pinteado. Siente algo por él. Siente algo por él. Siento yo. Quiere algo todavía. Como que si le pusea. Todavía le palpita el corazón. Bueno, pues ahí va el socio de Elías. Ve, otro. Sex socio. Sí, ahí va a ver. Tomó que ella se sienta morta. Yo me mato la culebra. Ve, ve, ve. ¿Dónde es? Ahí está. Pero ahí no se va a poder, ¿verdad? La mayoría se viene para acá. Pero, ¿será que le va a llegar donde está Elba? Es lo que ella como se mete. Pero ahí el yumbo. Se va. Pero no creo que le llegue hasta donde está ahí a cular. No porque todo viene para acá. Porque el cebollo sigue. El cebollo sigue. Y tronó. Tronó. Hay que ir a traer un yumbo. Una moscón. Oye. Como esa. Hay que matar a esa gran mosca. Ajá. No. A mí no. Es un mosco. Aquí estaba parado. Sí. Ahí va, mira. Ve, ve, ve. Ya viste, no lo mató bien el Boris. Ahí está, ve. Toma. Ahí está. Está bloqueando. Ve, está bloqueando. No, ya va, ya va, ya va, ve. Todas eran filtros ahí. Mira, ahí está. Oye, en el cachete está. Tronala ahí, manita. En la cachete. En la cachete. En la cachete. Bueno, ya terminó el agua y no salió. ¿Quién salió? Ahí se quedó, madre. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oye. Las moscas, ¿cómo hace todo bien? No me tiran de rueda todo. ¡Cállense! Se menea, ¿verdad? Sí. Cuando un gorila ahí adentro, ¡pum, pum, pum! Uy, no. No, pero... No, pero... Ah, no, no es por eso. Cuando... Estaba en la palanca. Ah, ¿por qué no? No se mide dónde le hablamos. No. 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 Con un tambo. Sí. Con un jumbo, pues. Pero como no hay ni machete para... Sí. Pero el mío no saqué de la mosca. No, ya sé que no hay hombres. Está bien. Sí. ¿Una mosca? Después ya ya había tubo. Es que había tubo. Ah, sí. Mira, que lo pasé, mira. Ay, lo mataron. ¿Y el poder? Sí, todo chulo. Sí, lo mató. Es el micro. Es el micro. Es el micro. Microfónico. ¿Y el tramo? Puchica, perdón. Si no... Lo que meto de pernil es que no me ha salido esa pavosa. ¿Y eso? ¿Y eso? Puchica. ¿Y eso? ¿No me quedo? ¿No me seguimos aquí? La verdad, si tiene suave, se sabe venir ahí. Ajá. ¡Manuel! Sí, es rico. Manuel. Oye, Puch. Sigue. Mete la cámara dentro de la pierna. Ajá. Sigue, ¿no? Sí. ¿Puedes meterla abajo? Sí, eso. Yo estaba de ese día que también entraron a robar aquí. ¿Ah? Los ladrones y hasta allá fue a traer los porciones. El día. Un balo de la culebra también. Falsa. O sea, son dos asustos, por ejemplo. Sí, dos asustos. ¿Y por qué no los llamaste? ¿Ese es lo malo que no comunica con el grupo, güey? Entraban aquí a tu carta y a robar? Sí, entraban los dos. Pero mira, pues vos tuviste el error, que ¿para qué no avisaste? Tal vez no estaba ella. Solo él estaba cuando vino. Ajá. ¿Vos tan siquiera se fuera llamado a él? ¿Cómo? También no me quería asustar también. Cuando vine a la casa, él me empezó a explicar. Sí, porque a veces el... Piense de ahí que hay un bueno aquí. Hay buenas cosas increíbles. Empezando, van ellos. ¿Así empiezan? ¿Así empiezan? ¿Así empiezan? Sí empiezan. Sí empiezan. A mí mi papá estaba así. Y yo ahí... Ahí con la mierda de regreso. Con la amiga Patricia. Pero si no le dieron para que ustedes regresen. Pues sí, porque... ¿Sabes qué? Lo sacudo yo así, pues ya solo... ¿Qué pasa? Muy amable. Así como hacemos lo... Lo agarro así, lo prendes y ya es mamar. Muy bien. Me parece como si me pone así chinita la piel. ¡Ay! ¡Mirá! Ahí va una manía. ¿Qué pasa vos? Eso es un mosco vos. ¡Vaya! ¿Qué pasa? Son moscos vos. Pues sí. O sea que te entran a robar, ¿no? Sí, entran a tu hermano. Pero ni comunican, ¿ah? Sí, no estaba. No estaba tan bien. No estaba tan bien. No estaba tan bien. Estaba bien. Borra, para que no haya más. Es una abeja. Es chugle. Es una abeja. Es una abeja. Ahí está bien. Es un gran santo. ¡Ay! Es un santo. ¡Madre! ¡De verdad! Es de una chinche. ¡No! Sampudo, pobre. ¡Joder! Ahí está bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay! Te lo evo. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que ellos aguantan esto, pues? Unos zancudones, mi favor. Ya no aguantarían la noche aquí. Oye, así es bueno. Tal vez hay una de esas cositas que matan los zancudos, que hacen humo. Aután. 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 Ya ve. Es que él anda la noche. Yo le pegué ahí a ver. ¿Cuál mosca? No, el zancudo. No. Estamos de casa. No hay mosca y caras en el camarillo. ¡A la madre! O sea que sí está abierto aquí. No es porque le entraron a robar a la madre. Sí, da miedo. Sí, sinceramente me da miedo. Ay, cuidado porque él chupa sangre. Ajá. No, no chupa sangre. ¿Y cómo puede ser? ¿Tiene la garrapata chupa sangre? Sí. Allá va a estar, mira. Hola, mamá. ¿Vas a tener la garrapata en el pelo vos? Hola, mamá. Chiquitilla, mamá. Y ahora puedes poner tu colchón allá en esa esquina. Bien barridito y... Pero a veces también... A veces las culeras... Porque ahí está el hoyo, la culera. Ajá. Pero a veces... Es barridito y después este se echa el colchón ahí. Pero a veces las culeras pesan por el... ¿Cómo se llama? Sí, por lo húmedo también. No, está abarrido. Sería un dejar de aquí calorcito ahí, ¿no? ¿Cómo hay calor? Demasiado también. Sí, buen café. A la madre. Estoy haciendo corto. ¿Qué calor hay en esto? ¿Qué calor hay en esto? ¿Qué calor hay en esto? Con poca. ¿Qué calor hay en esto? Pues, la verdad, entonces le ha... Le ha entrado ladrón. Y más bien el culero. ¡Ja! ¡Más aguevazo! Ya, justo me pegó. ¿Ustedes saben que esta olla en la mañana barrió? ¿Pero es que había culero? Puede ser también. ¿Por qué la veía en la basura? Está perchado, güey. ¿Y cómo ha estado lloviendo? Bueno, pero mira, pues... Si tanto mordes tienes, ¿por qué no la vienes a ayudar? ¿Por qué no la vienes a ayudar, güey? Es que... Pero... ¿Por qué él trajo la olla? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué trajo la olla, eh? Es que vos también. Es que vos también. Ahorita viene la luz. Ahorita viene la luz. Ahorita viene la luz. Pues, puch. Tarde ya. Habló la tona. Habló la tona, eh. Sí, sí. Habló la tona, eh. Sí, sí. Así dijo él. ¿Por qué te agarró la taca? ¿Ah? ¿Por qué veniste ahora? Porque venía, güey. Es un gado, venía. Sí, venía caminando. Vaya que... Le llamé a él. ¿Y has patado a quién? ¿Y has patado a quién? ¿Qué te importa? Es una persona. ¡Fuey! ¿Qué te importa a vos? ¿Por qué conmigo te agarras? Yo así así me respondí, mamá. Pues, sí. Si no me importa, ¿no hubieras preguntado a quién? Pues, sí que te importa. O sea, a él no le importa que se meta en tu vida de vos. Pues, sí. ¿Acaso que yo me meto en su vida de suya, güey? ¡Fuey! No, ¿verdad? Así que no me pregunto. No, amor. Te vas a morir, padre. No me andes tocando usted también porque ahí está su... Como tóxico. Te voy a botar la cámara, Sebastián. Te toca una mujer como que no puede. Sí, porque cuando llegue... No, es que... Él no me gusta que ella me toque porque... ¿Quién tal va a dar tirada la cámara? Ajá, porque... Todos ya saben el modo de... De Manuel ya. Sí. Está bien. Está algo loco, también. Está bien, ya sabe lo que hace. No sé qué pasa en la casa, ¿no? Estoy buscando. Ajá. Llegué allá. Y como no veía cuando la llegabas, nosotros nos venimos. Ajá. Y como me dijeron también, dije allá. Allá está. Aquí estaban ustedes. ¿Quién te dijo? Le pedí favor a él que me viniera ahí. ¿Quién te dijo que ya estaban aquí ya? Alguien. Ajá. ¿Quién le avisó? ¿Pero quién avisó es lo que me pregunté? La maga, hombre. La maga. ¿Quién más está ahí? No, la maga está ahí. Ajá. La clase. Qué manía. ¿Quién quieres dedicción de una vez? ¿Cómo vas? ¿Dónde vive? ¿En qué casa? ¿Qué cosas? Ya me va a decir, ¿de qué hora pasaste ahí? Ajá. ¿En qué segundo pasaste ahí? Pues, por chica. No. Ya es un poco tarde ya. Sí, ya es tarde. Venía caminando. Estaba tortuga otra vez. ¿Caminando y viniste en moto aquí? ¿Cómo así? Por eso venía caminando y él me vino a encontrar ahí. O sea, solo le pegaste una llamada y él... Sí. Ah, me llamó mucho. Uuuu. Eso, me llega. Me llega. O sea, lo que se hace raro es que viene sudando y viene en moto, entonces. Porque si viene sudando, ¿de qué? ¿Cuál es la pregunta? Pues, esa es la pregunta. ¿Tenías protesto? Caminando venía, ella venía. No, pero cuando ella...